Muy bien, señores, cambiando radicalmente de tema, Alemania, y ahí quiero que me coloquen la imagen que mandé sobre el pedazo del muro de Berlín, Alemania le donó a la República Dominicana una parte del muro de Berlín, ahí está el pedazo del muro de Berlín que le donó Alemania a la República Dominicana, y ya yo supongo que con esto están resuelto todos los problemas. No, 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 pero van a resolver un problema, van a resolver un problema, y mira, puede considerarse eso como lo que hizo Francia con Estados Unidos que les regaló la Estatua de la Libertad, y la Estatua de la Libertad se ha convertido en un lugar, en un símbolo, exacto, y no solamente símbolo, sino un sitio visitado obligatoriamente por cada turista que va a New York, entonces es posible que ese pedazo del muro de Berlín se convierta en lo mismo en nuestro país. Sí, ojalá. Porque todo hay que verlo con optimismo. Ahora, yo quiero preguntar. Es un regalo interesante. Y quiero que la gente, sí, no, claro, se le agradece a Alemania, claro. No te rías. Yo quiero, yo quiero, verdad, y ojalá se convierta esto en un símbolo. Y es importante decirle a la gente que nos está viendo, las personas que no conocen la historia del muro de Berlín, yo no se la voy a contar aquí. Que la busquen en internet. Búsquenle en internet, sí, búsquenle en internet para que usted vea lo que significa el muro o lo que significó en aquella época. A raíz de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1961 hasta el 1989. Un muro que la Unión Soviética en Berlín, para que la gente no se fuera, oye, qué vaina, ustedes le pusieron un muro y el que intentaba cruzar ese muro lo mataba. No, pero fueron los alemanes. Sí, sí, los alemanes. Ese muro representa, para mí, la máxima representación de la opresión, del abuso, del exceso. No, no, no. Mira lo que pasó. No. Tú sabías que hubo gente, el muro, cuando se tiró el muro, se hizo por coordenadas. No se hizo ni que por, sino se hizo por coordenadas y hubo gente que la cocina le quedó en otro país. Sí, y no, y las calles. Señora, mire, la cocina de tu casa te quedó en otro país porque estaba en aquel lado. Y la sala. Y la calle, por ejemplo, el muro cortó incluso calles. Y familia y todo. Y familia, por ejemplo, que en ese momento fue una sola noche que lo hicieron. Y eso provocó un asunto y fue que mucha gente quería cruzar de un lado para otro, de allá para acá y aquí para allá. Y entonces el gobierno apostó del lado soviético, del lado socialista, apostó tiradores, francotiradores, para que todo el que subiera por ahí le tirara, no importa quién fuera. Y eso luego, luego provocó una teoría penal de Klaus Rosin que se llama, se llama algo de dominio del hecho por aparato de poder. Y ese dominio del hecho por aparato de poder fue lo que permitió luego condenar a Fujimori en Perú. ¿Por qué? Porque se le aplicaba sanción a aquellos que daban la orden y a quienes la ejecutaban. Con relación a esto, ya la República Dominicana. Lo que pasa ahora en la Doña Corea. Ah, sí, por ejemplo, esa situación. Y lo que si se quiere, sin entrar en comparaciones, lo que pasa con Cuba. Cuba con... Sí, con relación a Cuba y Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con Cuba y Estados Unidos? Es como un muro económico y un muro ideológico que existía. En este caso era un muro que la gente estaba atrapada. Tú sabes lo que tú estás atrapado en un país que tú no puedas salir de ahí porque si tú sales te matan. A propósito de Cuba y del bloqueo económico, en la última asamblea, me parece que hace dos días de la ONU, solo tres países votaron en contra de que no se favorezca el quitar el bloqueo a Cuba. Estados Unidos, Brasil, de mano de Bolsonaro, y no recuerdo a cuál fue el otro país. Dos apps tuvieron. Nosotros esperamos que a corto plazo, pues, que Cuba se le pueda quitar esta sanción. Cuba se ha mantenido 60 años con el bloqueo y está ahí. Entonces, la pregunta para finalizar... Y fue potencia en muchas cosas que nosotros no lo hemos sido a pesar de... La pregunta para finalizar, póngame la imagen del muro de Berlín, por favor, para cerrar con mi... Del muro de Berlín, para cerrar el pedazo. La pregunta es, la gente, el dominicano, sabe... Le va a dar la valoración. Le va a valorar ese pedazo. Pero el turista puede venir a verlo. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Y eso puede convertirse en... Y lo importante es que ahora el Estado, el gobierno, principalmente, promueva que la gente se entere de lo que... Que fue la visión que nosotros los francos macorizanos no tuvimos cuando tumbamos la casa de Rubirosa. Sí, es verdad. De Porfirio Rubirosa. Los que no puedan ir a Alemania, los que no puedan ir a Alemania a ver el muro, pues que vengan a República Dominicana. Exactamente. Vamos a aguasar. Vamos a ver lo que hay. Eso no puede hacer de pared, no. Eso es el muro de Berlín. Eso tiene un cargamento histórico importantísimo. Nos dice Juan de... Vamos, Juan San Francisco primero. Ah, ok. Porfirio... Porfirio lo penietro. Esa campaña. Ah, va. Sigue, sigue. Cuanto más. Nos manda este link de acento Constitución de la República Dominicana. Gracias. Primero, Juan. Arlington. Julio, vuela de la Julio. Yo fue lo que mandó ahorita. Arlington. Arlington de Washington. Buenos días, felicidades para todo. Wow, ya se siente el sabor navideño. Así es. Así es. Gracias a todos los referidos al merengue. Sí, sí, claro. Que cantó Willy. Radamés Reynoso nos manda. Si se te quita la libertad de expresión, entonces, mudos y silenciosos podemos ser guiados como ovejas al matadero. Chor, chur, 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 chur. Ay. Gracias, Radamés. Ahí está. Inmaculada del sector Chiruelillo nos manda la invitación del encendido de velas del ayuntamiento. ¿Cómo así? Hoy a las ocho y media, hoy a las ocho y media. ¿Por qué? ¿Para qué? Ábralo, por favor. Ah, que van a encender el ayuntamiento. Ah, bueno. Dándole la bienvenida a la Navidad. Ok, magnífico. Me dicen que estará muy bonito. Continúame. Hay sorpresa. El parque, Duarte, está muy bonito. Sí, sí. No, no, yo siempre lo he dicho. Mira qué lindo, mira qué lindo. Eso se va a ver bien bonito. Inés Agustina, buenos días. Pero ese joven sí le tira al león. Y ruge el león. Y ruge el león. Un saludo. Ya no le tiro al león. Oye, ya, ya. Bueno, mis amigos, mis queridos amigos, ya no hay tiempo para seguir aquí con ustedes. Ha sido un agradable día. Sí. Un día muy distendido, ¿verdad? Sin muchas discusiones, sin ninguna discusión. Por el lunes, por el lunes tenemos aquí. ¿Qué hicieron falta? El lunes estamos de vuelta con ustedes. Este es su programa de mañana. Pasen un feliz fin de semana. Candela el lunes.